¡Aplausos para el número 3! ¡Aplausos para el número 4! ¡Aplausos para el número 5! ¡Pues ha sido el grado! ¡Uno, por favor! ¡Gracias! ¡Estamos en la ruta final! ¡Ahora se las prega, pero todos revueltos! ¡Música maestro! ¡Ahora sí, señor Mahuel! ¡Gracias, vamos a venir! ¡Estamos en la primera fecha! ¡Estamos en la primera fecha! ¡Sigue 3, Pedro y de la Brun! ¡Siempre te acompaña! ¡Dónde es Rani! ¡Dos y diez! ¡Misos para el número 4! ¡Me déjimiendo a ti! ¡Aplausos para el número 5! ¡Ale, gente! ¡Y austos para el número 5!